Sáname Música Mi madre te alabaré, te alabaré, te alabaré, porque tus obras son formidables, mi señor, sáname, sáname las heridas, mi señor, sáname, sáname, la que el mundo me causó, sáname, 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 sáname. Sáname, 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 sáname las heridas, sáname, 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 la que el mundo me causó, sáname, sáname. Música Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, te alabaré, te alabaré, porque tus obras son formidables, mi señor, sáname, 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 sáname las heridas, mi señor, sáname, 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 sáname. Música Sáname, 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 sáname las heridas, sáname, 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 sáname. Tú eres el único que salva a Dios, tú eres Jesús, sáname, 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 sáname las heridas, mi señor, sáname, 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 sáname. Sáname, 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 s Gracias por ver el video.